Y es que ella no quiere ni vuelve a verme Y es que ella no le gusta que le hables de amor Baila, baila, yo te invito pa' tu casa Baila y baila, un trago loco pa' mi casa Baila y baila, yo te invito a tu casa Baila y baila, un trago pa' loco pa' mi casa Te llenaré de flores en tu cama, te acostaré y daré el amor eterno Debajo de las almohadas, debajo de las estrellas, será mi princesa, será mi Diana Miriam la indiana, yo sana, pero es hermosa como bella nos ata Bella como la laula de la nena, de la sella, de la mina, de la laucafonana Baila y baila, yo te invito a tu casa Baila y baila Bella muñeca, déjame acariciarte Déjame comerte, ese culito te tiene Me hace perder el conocimiento, los nervios se me van pa' afuera El tiempo ya no tiene esperanza, yo tenor, tenor y la monaza De un corazón roto me la tienda, Latina, la Rihanna, Pesena, Prilliana, Brianna No le gusta mi flow, la zona, culo, una langona, les voy dando duro En la cama que empieza a sudar toda la ventana Baila y baila, y yo te invito a tu casa Baila y baila, un trero y se pierde y se va a mi Yo le invito a mi casa La Dina B Escae